Él sí me abordó con la pistola en la mano, simplemente me hizo parada, bueno, yo iba cruzando mi motor, porque yo soy motorista lamentablemente, ¿me entiendes? Entonces de ahí para allá yo iba cruzando, la joven lo chocó a él, él cayó al suelo con su familia, y él me hizo parada con la pistola en la mano, y simplemente me, como que Andy se me paró y me detuvo, él me abordó mi motocicleta, y de ahí para allá me hostigó a que lo siguiera el vehículo. ¿Qué te decía él? Que siguiera el vehículo, que le diera, que le diera, que le cayera atrás, que él lo chocó. ¿Tú llegaste a ver a la familia en el pavimento, a la familia de él o algo? En ese momento no, porque ya en ese momento ya como que cuando él me paró, ya él estaba corriendo a pie. ¿O sea que él no te paró en el lugar de lo que? En un chico, como a 10 metros de ahí para allá. ¿Cuándo viste que él te paró tu su arma en la mente de la mano? ¿Él te amenazó en algún momento? ¿En qué dolor? ¿Él sí me abordó con la pistola? ¿1 a 3 metros? ¿Te acertoucí? datoé. ¿Qué te así? Sí, tú sí, tú sí, tú sí. P e aquí, tú sí, tú sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video